El sistema de cables térmicos TIP incluye cables equipados con sensores térmicos digitales rastreables por NIST, espaciados a lo largo de toda la longitud del cable y conectados a la armadura de refuerzo antes del colado del concreto. Conecta un TAC o un TAP-EDGE a cada cable térmico y automáticamente toma los datos de ese cable cada 15 minutos. La temperatura durante el curado está directamente relacionada con la calidad, el volumen y el radio del concreto. Los resultados del TIP muestran reducciones o inclusiones indicados por regiones más frías que el promedio o protuberancias en regiones que son más calientes que el promedio. Los cimientos colados in situ requieren esperar entre 3 y 7 días después del vaciado antes de que se puedan realizar las pruebas de integridad tradicionales. Los servicios Atlas Secure Cloud de PDI aceleran los análisis de datos, permitiendo que los resultados del TIP se vean en el sitio o desde cualquier ubicación en tiempo real.